y van a ir cambiando a lo largo de los días según las circunstancias epidemiológicas. Las normas que se van a establecer dependen ya de resoluciones ministeriales a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y eso no puede ser permanente ni constante porque la pandemia en los países se mueve. Día a día van cambiando las cifras. Por consiguiente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en combinación con los otros ministerios, saca un marco normativo que es válido hasta que se saque otro marco normativo. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar. De un día para otro puede armarse un rebrote en un país e inmediatamente se puede modificar. Esto va desde las personas que salen de un lugar tengan que tener algún tipo de prueba. Cada país es libre de establecer si desea hacerlo así o no. Cada país es libre de establecer si al momento de salir a abordar un avión, uno tiene que hacer una prueba de un tipo, una prueba de otro tipo o solamente una declaración jurada. Igualmente, al momento de llegar, cada país es libre de establecer algún tipo de marco normativo que implique si un país tiene mucho riesgo, de repente algún ciudadano tiene que hacer alguna cuarentena. En nuestro país, en esta semana, se va a hacer un acuerdo para ver los cinco países que han sido autorizados para ingresar, qué tipo de pruebas van a tener, si es que requieren o no requieren prueba de salida, y al momento de llegar, cómo se va a hacer el seguimiento. Eso sí, en todos los vuelos se exige una declaración jurada del estado de la persona, se exige una declaración jurada del seguimiento, cómo se va a ubicar a la persona, si es que es necesario hacerle algún tipo de seguimiento. Así que eso se construye en esta semana. ¿No va a tener que presentar la prueba molecular, digamos, de persona? Eso se va a acordar mediante una resolución ministerial. Ministra, ¿qué opinión le merecen las aglomeraciones registradas el día de ayer, domingo, sin inmovilización, en las playas de la Costa Verde y alrededor? En realidad, todos tenemos que estar preparados, porque como hablábamos con el señor alcalde, cómo se va a mover la pandemia no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que ya hemos visto. ¿Qué hemos visto en el extranjero? Que en muchos otros países ha habido una disminución de cifras, unas semanas de relativa calma, no es que haya desaparecido, y luego un repunte, un rebrote. Yo creo que todos nosotros tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus que está aquí en este instante con nosotros. Y hemos visto cómo muchas personas, durante el domingo, por ejemplo, no han estado cumpliendo necesariamente todas las normas. Una buena parte de la población lo ha hecho, pero hay otra parte que se está poniendo en riesgo y nos está poniendo en riesgo a nosotros. Por consiguiente, podría pasar lo que ha pasado en Francia, en España y en muchos otros lugares. Y la importancia de cuidarnos es que todos queremos reactivación económica, todos, pero con salud. De nada nos sirve una reactivación económica cuando nos volvemos a enfermar y volvemos a tener otro repunte, volvemos a tener una saturación de sistemas y volvemos a tener muerte y sufrimiento por encima de lo que podamos manejar. Así es que es muy importante cuidarnos. ¿Cuál es el Ministerio de Salud, Ministra, acerca de los rastreadores para los nuevos infectados? Pues 30% de la población de los que no solamente se infectó, hay otro gran porcentaje que está saliendo. Y dos, ¿de qué manera está trabajando la atención primaria para poder evitar de que estos nuevos infectados lleguen a las camas? Muchas gracias por la pregunta. Es uno de los aspectos, creo que usted ha destacado una de las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante? La contención. Si la contención no se hace, entonces efectivamente vamos a tener, si hay un repunte, nuevamente una saturación del sistema. Es por eso que tenemos que recordar. Primer asunto, atención en el primer nivel, la atención comunitaria que usted ha mencionado. ¿Qué significa esto? Aprovechemos este momento donde un poco están empezando a disminuir las cifras para nuestro primer nivel. Ya el primer nivel está organizándose, estamos empezando progresivamente a abrir los establecimientos para que pueda haber, por ejemplo, para nuestros niños, la vacunación. Para nuestros adultos mayores, la vacunación. Para las personas que tienen niños, controlar la anemia, controlar una serie de factores y las personas que no han recibido atención en seis meses, más que a través de teleconsulta, teleorientación, puedan también, si es necesario, acudir para ver hipertensión, diabetes, dislipidemia. Primer asunto. Segundo asunto, estamos teniendo una serie de reuniones que nos permiten organizarnos por si hubiera una segunda ola. Uno de los aspectos más importantes es atender la emergencia durante un rebrote. Miren ustedes cómo, con la ayuda de la Municipalidad de San Isidro, ya nos estamos preparando. Imagínense que de 1.200 consultas diarias se subió a 12.000 consultas diarias a través del sistema de atención móvil de urgencias. Entonces, ahora ya tenemos condiciones de trabajo mucho mejores por si hubiera una segunda ola, un rebrote. Vamos a tener acá a los operadores, ya no 15, vamos a llegar a poder acomodar 38 operadores. Miren en qué condiciones, ¿verdad? Para que puedan trabajar correctamente. Primer asunto. Segundo asunto, se está haciendo toda una evaluación de los equipos de ventilación asistida en todas las regiones de nuestro país para ver que estén en buenas condiciones. Tercer asunto, estamos organizándonos también para un sistema de fortalecimiento de nuestros establecimientos. Primer nivel, primero que nada. ¿Por qué primer nivel? Porque es contención. De tal manera que, a pesar de que estamos en un momento de baja, miren cómo las acciones cívicas, las operaciones Taita, los centros de atención temporal, todo se sigue activando, día a día y semana a semana. ¿Para qué? Para que en este momento donde hay una pequeña disminución, podamos detectar rápidamente toda persona que esté positiva, darle las indicaciones necesarias y enseñarle a cuidarse. Igualmente, estamos avanzando en la organización de todos los centros de atención temporal, las ampliaciones hospitalarias que hemos inaugurado en este fin de semana, por ejemplo, para estar preparados para cualquier rebrote que podamos tener. Ahora es el momento de cuidarnos. Si no nos cuidamos ahora, de nada nos sirve reactivarnos si no hay salud. La reactivación tiene que ser con salud para todos. Mientras que ha publicado el protocolo para salones de juego, ¿cómo se va a desarrollar? En este momento no ha habido todavía ningún acuerdo, eso se hace mediante resoluciones ministeriales y no hay ningún acuerdo para reactivar actividades que puedan significar mucho riesgo. El riesgo significa que nosotros podamos tener grupos cerrados y esto tenemos que hacer un protocolo para eso. El protocolo se hace durante la semana. ¿Se están haciendo pruebas moleculares en las operaciones que estamos haciendo de detección de primer nivel? Se están haciendo pruebas moleculares para poder atender a las personas que están sintomáticas. ¿Qué significa eso? La molecular idealmente funciona en la persona que ya tiene los síntomas los primeros días, pero aquellos que tienen síntomas que pasan más de una semana, lo ideal ya es que utilicemos más bien la prueba rápida que detecta los cambios en el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Así es que podemos hacer nosotros diferentes tipos de pruebas. Ahora ya nos hemos ordenado para que sea molecular para los síntomas los primeros días y rápida para aquellos que tienen más de una semana de evolución. Ministro, ¿cómo van a hacer el llamado masivo de los voluntarios peruanos para las diferentes vacunas aquí en el país? ¿Cómo lo está monitoreando el MIS? ¿Alguna ha tenido una reacción adversa? Hasta el momento no hemos tenido todavía reportados. Se saben que esto sigue protocolos muy estrictos. Si alguna persona que se ha ofrecido de voluntario hubiera tenido alguna reacción adversa, nos habían informado de inmediato porque tiene protocolos estrictos. El apoyo que están dando los ciudadanos es muy importante y hasta ahora todo va caminando. Los ensayos clínicos que se hacen son ensayos clínicos a nivel mundial. Entonces tenemos que estar alerta no solamente para los resultados que pudieran ocurrir en nuestra patria, sino también en otros lugares del mundo. El alerta es global. De tal manera que donde hay una reacción, como ocurrió con un laboratorio recientemente, se detiene el ensayo clínico en todos los países donde se hiciera. Y estos ensayos clínicos nos van a permitir tener una idea cuando terminen de los resultados preliminares para ver cómo nos encontramos nosotros frente a la posibilidad de una vacuna. Muchas gracias. ¿Y la cadena de frío es un factor, digamos, determinante para adquirir la vacuna? No sé si la puede... ¿Cómo no? La cadena de frío es muy importante porque las vacunas, algunas, requieren de las que están viniendo, ¿no? Las vacunas requieren algunas condiciones muy estrictas, menos 70. Otras requieren menos 20. Y otras requieren refrigeración. Entonces, lo que nosotros hemos preparado es diferentes escenarios. Si de pronto me llega una vacuna a menos 70, evidentemente no la voy a poder llevar, por ejemplo, hasta la selva. ¿Verdad? Tendríamos que vacunar solamente las ciudades donde tenemos los congeladores a menos 70 y una zona cercana. En cambio, una vacuna que solo requiere refrigeración, yo la puedo llevar a cualquier lugar del país. Es por eso que ningún país va a tener una sola vacuna. Todos van a adquirir diferentes vacunas y la estrategia se hace de acuerdo a menos 70, menos 20, refrigeración. Y cuando uno abre la vacuna, ¿cuánto dura para poderla aplicar? Entonces, la estrategia es múltiple. Y si hay algo que tiene bueno nuestro país, es en realidad el sistema de vacunaciones, que es lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.